Controversa al media, ahí ve, enfócame a los chavales, enfócame a los chavales, enfócame a los chavales que se nos va a parar, surfin, 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 ya. Vamos, seguimos ahí, generalmente así, disculpa, te pido disculpas por este, son compañeros, generalmente no grabamos así, ¿sabes? Hacemos una entradilla, ponemos la música, ¿verdad Richard? Estamos ahí, lo estamos haciendo profesional, pero estas circunstancias suelen pasar, entonces hacemos, lo suyo sería Hola, Gunon, Bonbon, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos surfistas a surfer, pero te hemos pillado así, ya lo siento. Bueno, pues así, ¿cómo viene? ¿Empezamos así? Como bien. Sí, lo hacemos así, ¿vale? Como bien. Venga, cuando yo te diga, un, dos, tres, responde otra vez. Pero a ver que me pregunte. Vamos a empezar, ¿qué quieres que te pregunte? Pues lo que, no sé, te quiero que vas a grabar. Dime tres preguntas, dime una. Pues bueno, no me hables de sexo. ¡Dime una! Bueno, pues no te voy a hablar de sexo, no te voy a hablar de sexo. ¿Segunda? De olas. ¿Tercera? De pesca, tío. Pesca, olas, ¿y qué más? Comida, que te veo que te estás poniendo truchón. ¡Qué cabrón! Venga, empezamos cuando yo te diga, 3, 2, 1, que si no se me va el minutaje y este se me pira. Vale, vale. Venga. Y a mí la manea. Muy bien, ¿no? ¿La has parado? ¿Me has quitado la toma falsa? Buenos días, bienvenidos surfistas a Surf RR Televisión. Nos encontramos aquí en la playa del Peñón, enfrente de Sopela, en Uribe Costa, y ahora aquí estamos con Asís, que acaba de bajar con la tabla. ¿Te ibas para el agua? Para la agüita, pero ya. Vaya pedazo de tatuajes. Dan ganas de tocarte entero. Tócame, tócame, frótate, frótate. Ven de aquí, ven de aquí. ¿Estamos bien en cámara? ¿Sí? Estamos bien en cámara. ¿Cuántos años llevas surfeando tú ya, Asís? ¡Uf! Vamos a empezar. ¿Cuántos años tienes? Yo, ¡Uf! Si no se puede hacer una entrevista, no hablan. Treinta y nueve. Luego me dicen que le piso la palabra, no me contestéis a las preguntas, no queréis aparecer en televisión. Os voy a hacer famosos. Treinta y nueve. Treinta y nueve años. Un furelo. ¿Y con cuántos años empezaste? Fua, pues empecé tarde. ¿Cuántos años? Pues con veintiuno, veintidós. Veintiuno, estamos hablando ya de ocho, nueve, diez años. Estás ahí, ¿no? Casi veinte años. Casi veinte años surfeando, haciendo snow, esquiando, patinando. Haces de todo. O sea, no me mientas. Sí, hacía. Hacía antes, antes más. Ahora más surfing. Hacía antes, pero ahora surfing. Ahora más surfing. Sí, señor. ¿Quién te introdujo a ti en el mundo del surfing? Pues, ¿quién me introdujo? Pues un amigo de mi ama y de mi aita. ¿Qué se llama? Jojín. 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 De Vitoria. Jojín de Vitoria. Muy majo. Y me traía una revista de estas de 360, que venía un cómic muy gracioso de las desventuras del Maromo. Las venturas. Ah, las recuerdo. Claro. Y esto era muy diferente. Y íbamos a ver las olas al murito allí donde había unos bares. Y había pues veinte colgados en el agua. Y cogiendo unas olas. Y lo viste, ¿te gustó? Y me gustó. ¿Y te compraste tabla? ¿Te la dejaron? No. Primero me dejaron un corcho. ¿Un corchipán? Un corcho. Probé un día aquí en la playa. Y me empezó a picar, me empezó a picar. Y luego un amigo de Sani dijo, vamos a ir a coger unas olas. Y nos compramos unas tablas, las pintamos con rotulador. Y hala. Y a surfear. A surfear. ¿Sitios a los que hayas viajado que te hayan gustado por el tema del surfing? Jojín. Es que... Me di uno. Es que claro, yo no me he ido a Polinesia. Pero a mí, pues es que no hace falta viajar. ¿Qué es? Yo me cojo la autocaravana y tengo el Cantábrico. El Cantábrico desde... Desde Leiva, desde Sani hasta aquí. Pim, pum, pan, Oribe, Costa. Hasta Galicia. Y es que hay muy buenos picos. ¿Podemos decir uno? Un pico que me guste mucho, mucho, mucho. ¿Qué se puede decir? Sí, se puede decir. Bueno, ya que estamos en Sope, me gusta mucho el sitio. El sitio. Y así es en Cantabria. Me gusta mucho la salida de Liencres de La Ría. La Ría de Liencres. La Ría de Liencres. ¿Iremos ahí algún día a hacer un VIP Subtrip? Pues hay unas olas muy buenas. ¿Vamos entonces? Hay unas olas muy buenas. ¿Vamos a ir entonces? Sí, sí, sí. Yo suelo ir mucho. ¿Tenemos retos? ¿Surf Challenge? ¿Sí? ¿Surf Challenge? ¿Nos vamos? A tope. Vale, estamos en el show de Richie Rich para Surf RR Televisión y siempre hay unas preguntitas ahí que nosotros hacemos. No comprometida. No comprometida. Si no quieres contestar, no conteste. Esto igual lo ve la mujer. Lo va a ver la mujer y le va a gustar. Ven aquí, acércate. ¿Estamos bien en cámara, Richie? Sí. Vale, estamos ahí. Tú imagínate que yo soy un mago de la televisión. Puedo hacer magia, lo que yo quiera, un super dios. Nivel dios. Como el mago pop. Más. Más todavía. Te puedo conceder dos deseos, pero de esos dos deseos que van a ser a nivel dios, puedes imaginar lo que tú quieras. El dios creador. No es solo de surfing, es de todo. Ah, no lo sé. De lo que quieras. Vamos a ver qué preguntas. Vamos a ver qué preguntas. Tienes que elegir de estos dos deseos que yo te voy a conceder, uno de ellos solo. Vale. Vale. ¿Surfing o sexo? Mira la cámara. Se lo cuentas a ellos. Es que yo no sé cuándo es más difícil. Tienes que pillar buenas olas o pillar una buena tronchada en la cama. Las dos son buenas, pero este cabrón de dios solo te concede uno. Y el otro nunca ya para siempre. Ni con las manos. No vale despertarse prontito, ir a surfear y según llegas a casa te metes a la mojada. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Así es. Nivel dios. Nivel dios. Nivel dios de lo que tú quieras. Te creas tú. La imagen que quieras. O de surfing o de sexo. Hombre, de surfing. Porque el otro ya tienes un ojo. Porque surfeando. Que sepas que no vas. Nunca, ¿eh? Surfeando bien me puedo estar. Orgásmico. Orgásmico. Es orgásmico. Y lo otro pues igual. Y luego encima bronca en casa. Tu otra pasión. ¿Cuál es? Mi otra pasión. Sí. Pescar. Pescar. Pesca submarina. Pesca con caña. Pesca con caña. Azuelo, ¿a qué tiramos? Lubina, mojarras. A Lubina, el mar y a truchas en río. A truchas en río. A truchas en río. ¿Vamos a ir algún día que nos enseñes a pescar? Cuidado con las truchas, ¿eh? ¿Qué les pasa a las truchas? Que son muy vivas. Son peores que las lubinas. ¡Caña truchón! ¡Caña truchón! Son peores. Son peores. Te lo digo yo. ¿Sí? Son más listas. Bueno, entonces un día nos enseñarás cómo es la pesca de la trucha en río. Iremos ahí a hacer una... Sí. Y de Lubina, ahí abajo, en el sitio también. Tu comida favorita, que te veo que te estás poniendo ahí... Que no me digas eso. Eh, Fofín, Fofín. Ha sido por el accidente. Tenemos a Fofo, Fofito, Gaby, Miliquito. Yo antes estaba mejor, antes del accidente. ¿Y ahora? Ahora, bueno. ¿Plato favorito? ¿Qué estás comiendo? ¡Buah! Pues mucho té. ¿Mucho té? ¡Wow, tu madre! Vale, enséñanos tu tabla. ¿Qué estás llevando? Vemos que tienes una what size. Sí. Llevo una what size. ¿Qué medida es? Una 5'8. ¿Una 5'8? Te voy a decir los años que tiene. Vamos a ver. Está bien conservadita, ¿vale? Para la mala pinta que tiene la parafina, está bien conservada. Los mismos años que mis hijas. ¿Cuántos? 8. 8 años ya, ¿eh? 8 años. Vale, volumen. ¿Cuántos litros tiene esto? Este es un 6. 27. 6'2, 27 litros. 27, con 8. Muy bien. ¿Y traje que estás llevando? ¿Un Kinaj? Pues llevo un Kinaj. También un 5'8. Marca de aquí, de Uribe Costa, ¿no? Os Colabel. Os Colabel. Os Colabel. Hay que comprar siempre. Tiramos aquí este chaval. En el pueblo. Os Colabel Ría, claro que sí. Desde Surf RR Televisión, nosotros siempre promocionando el comercio local, después de esta crisis, de esta pandemia, que ha ahogado a tantos comerciantes, empresarios y trabajadores, nosotros intentamos hacer lo posible. Tenemos muy buenos shapers, además aquí. Shapers, glasses, productores, hay de todo. Lijadores de surfing, de estelería, panadería, supermercados, un montón de gente en nuestro litoral, en nuestro municipio, en Sopelana. Y convives bien. Tu tabla y vete para el agua. Quedas ya adscrito a nuestro canal de surfing, Surf RR Televisión. Nos despedimos con el saca saca, ya te lo sabes, ¿no? Surfing, surfing, surfing y al agua. Al agua.